Un día de conquistas, esperanzas, reconocimiento al esfuerzo. Sus protagonistas, los 183 graduados del preuniversitario de ciencias exactas Silberto Álvarez Aroche de Granma. La ceremonia dedicada al líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, quien ideó estas escuelas para lograr un futuro de hombres de ciencia. La 35 graduación ha estado marcada por etapas difíciles como la COVID, lo que probó la entrega y esfuerzo de alumnos, maestros y familias coronados con los resultados sobresalientes. Esta generación nos deja en la historia del IPBC tres medallas de oro, cinco de plata y nueve de bronce en los concursos nacionales, once estudiantes con carreras directas, de ellos seis por preselección nacional, dos provinciales, dos estudiantes con la carrera de periodismo y uno de relaciones internacionales. La jornada permitió reconocer a los estudiantes con mejores resultados y sus aportes a las actividades político-culturales. La mejor graduada, Mónica Castro González, con un índice de más de 99 puntos y acreedora de medallas en concursos provinciales y nacionales. Fueron más de tres años, algo difíciles, diferentes a lo habitual. Nos tocó enfrentarnos a una desconocida enfermedad que nos separó por mucho tiempo, pero aún así logramos salir adelante. Y no solo pasó el tiempo, sino que surgieron sentimientos. Descubrimos una nueva familia, la generación 35 del Silberto. Sí, 35 generaciones ya, desde que nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz inauguró este lugar que nos acogió y nos dio tantas alegrías, donde aprendimos mucho, vivimos momentos inolvidables, cumplimos sueños y creamos otros. El quehacer del Consejo de Escuela, la Alianza Escuela y Familia, también se distinguió. La primera secretaria del partido en Granma, Yana Isicapó Nápoles, reconoció la consagración del colectivo y transmitió una felicitación a los educadores y graduados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!